Música Aquí Kades va a hacer una interpretación de su momento culmine del cine, hombre ¿Cuál? 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 ¿Qué digo? ¿Cuál? El discurso de Guy, pobre Ah, ya, ya, pero... Voy a tocar la música en este momento para que Kades lo pueda hacer Adelante Kades Ya, va Amigos Me han dicho Que podemos volver a casa Me han dicho Que Bison Será pagado por sus crímenes Pero podemos volver a casa Que nuestros amigos Perecerán en vano Pero podemos volver a casa Bueno Pues yo no volveré a casa Me subiré a mi bote Y... Y de él Va a traer el trasero a Bison Tan fuerte Que el próximo mirador de Bison Lo sentirá ¿Quién quiere ir a casa? ¿O quién va? ¡Conmigo! Y que le decía al gallo Que le decía al gallo Cuando se subía el bote Le decía ¡Coronel! Le ordeno inmediatamente que regrese ¡Lo haría! ¡Pero un idiota me despidió!